Cuando bajo la persiana no me digas que me calme, no me digas nada, nada No me digas que me calles cuando pido ayuda desde la alambrada No me cierres la buraja, no me digas que estoy guarda y quédeme Cuando menos no merezca quédeme Cuando corras de altos brazos rinderte Cuando parte con mi boca una idiota No me digas que me quieres, quédeme No me digas nada, cuando ves que en mi mirada Hay más guanzas que te extrañas, hay más culpas que amenazas No me digas que lo dije cuando pise al charco de que siempre hablas No me dejes sin palabras, no me cierres la ventana No me digas nada, no me digas nada, no me digas que me quieres, quédeme Cuando el miedo se arrodille ante mi altar Cuando el cielo me castigue una vez más Porque soy solo una línea sin peinar Pero no sabe que no sabe que esta vida No me digas nada, no me digas que me calles cuando pido ayuda desde la alambrada No me cierres la buraja, no me digas que estoy guarda y quédeme No me digas nada, no me digas que me quieres, quédeme No me digas nada, no me digas que te extrañas, hay más culpas que amenazas No me digas nada, no me digas que te extrañas, hay más culpas que amenazas No me digas nada, no me digas que te extrañas, hay más culpas que amenazas